El chelo es hoy el retrato de mi vida. Con él he aprendido a ser quien soy. Lo más valioso que me ha mostrado este instrumento ha sido encontrar mi verdadera vocación. El camino ha sido distinto al que me enseñaron mis maestros. Hallé la virtud en el poder de la música para transformar la vida de manera positiva. Fue así como nació el Encuentro de Chelistas. Una idea que surgió en clase con mis estudiantes. Un espacio donde el chelo canta desde el corazón y la única regla es divertirse. Mi nombre es Sandra Parra, creadora y directora del Gran Encuentro de Chelistas. Y los invito a esta cita anual donde la música transforma los sueños. Ven y conoce el corazón de un chelo. Gracias. 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 Gracias.